Música Igualmente vamos también esta misma semana ya a precisar nuestro calendario de visitas, posibles visitas de dirigentes y de legisladores a los países de origen de las empresas transnacionales para que en los próximos días pudieran empezarse a efectuar para ir a llevarles también los puntos de vista, nuestras propias valoraciones a los gobiernos y a los despachos que se encargan de estar cabildeando en favor de las empresas transnacionales y que sepan que aquí no hay nada seguro, como lo hemos dicho, que todas las ofertas de entrega de México por la vía de la reforma energética pueden venirse abajo el próximo año con motivo de la consulta popular y llevaremos por supuesto nuestros puntos de vista, nuestras valoraciones de las razones de por qué nosotros pensamos que las reformas energéticas en nuestro país debieran hacerse sin privatización, como lo hemos señalado. Igualmente es muy probable que arrancando la próxima semana tenemos también como parte de toda esta promoción y de compromisos con dirigentes de organizaciones sociales una reunión con ellos para que también reforcemos los trabajos mismos de la campaña por la recolección de firmas. Subrayo que de aquí a un mes, al 15 de junio, nos hemos propuesto que tengamos un mínimo de dos millones de firmas debidamente requisitadas y vamos a seguir trabajando en esta ruta, vamos a ir evaluando, sabiendo que tenemos hasta el 15 de septiembre para recabar no dos millones, sino muchas más, para reforzar el trabajo que iniciamos desde hace varios meses con el depósito de más de un millón 700 mil firmas en el Senado de la República y ahora reforzarlo también con un trabajo que haremos con los nuevos formatos a través de la Cámara de Diputados. Estas fueron de las conclusiones, de los asuntos que abordamos en esta reunión de trabajo y desde luego que insistiendo en que nosotros vamos a dar un debate de altura, no nos vamos a aislar ni vamos a permitir que nos aíslen, estamos trabajando para afinar todas nuestras valoraciones, puntos de vista sobre los contenidos de las reformas energéticas, están trabajando nuestros expertos, nuestros especialistas y justamente vamos a potenciar este esfuerzo de análisis y de comunicación con la sociedad. en la idea también de que cuando se den los debates no se den tampoco sobre las rodillas o que digan ya nos pusimos la fecha para que incluso en el marco del Mundial de Fútbol se quiera aprovechar la atención de la gente fijada en la fiebre futbolística y entonces quieran sacar adelante los dictámenes y que la gente simple y sencillamente ni siquiera tenga oportunidad de informarse debidamente. El propósito es un primer corte en dos meses, llegar a dos millones de firmas y de aquí al 15 de septiembre avanzar lo más que esté a nuestro alcance. Solo comentar que habrá una serie de recorridos de los miembros de esta comisión promotora de la recolección de firmas, tanto miembros de la Dirección Nacional del Partido, diputados, senadores, los propios coordinadores de ambos grupos parlamentarios. Yo estaré acompañando algunos de estos recorridos y vamos a tratar de que sean lo más intenso posible, es organizar bien en cada uno de los sitios donde vayamos a estar la difusión, la divulgación de esta campaña, recolectar firmas, dar a conocer cuáles son las razones por las que estamos buscando estas firmas, que es lo que estamos tratando de revertir, que es la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, a fines del año pasado. Y desde luego, al terminar la recolección de firmas, que será el 15 de septiembre, como ya se anunció, que es lo que marca en este caso la ley, estaremos iniciando una campaña nacional, esta será una segunda o tercera fase, una campaña nacional que se va a empatar con las campañas políticas del 2015 para convocar al voto que pueda efectivamente revertir estas reformas constitucionales que consideramos totalmente regresivas y contrarias al interés del país.